Yo creo que es la más corta hasta este momento. El CIS, que todo el mundo lo sabe, es el centro de investigaciones sociológicas. Es verdad que para algunos es lo de Tezanos, aunque es un organismo que cumplirá casi los años de Benjamín, cumplirá este año los 60. Como palabra, CIS es un acrónimo, que son esas siglas que pueden pronunciarse como una palabra. ONU, SIDA, OMNI o LASER, por ejemplo. Frente a esas otras siglas impronunciables, que tenemos que deletrear como UGT, sería muy difícil decir UGT, quedaría espantoso. Pero CIS también es un prefijo, que significa de la parte o del lado de acá, antónimo de trans, que se refiere al otro lado. Hace tiempo se hablaba mucho de Cisjordania o de la Transjordania, por ejemplo, hoy han irrumpido conceptos como cisgénero o transgénero, para nombrar a las personas según se sientan identificadas o no con su sexo anatómico. Y después tenemos palabras en las que encontramos un CIS que nada tiene que ver con lo que hemos explicado hasta ahora, desde cisterna, que nos remite a un cesto, hasta cistitis, que encuentra su raíz en la palabra griega que nombraba la vejiga, kisti, pasando por el cisco, que aunque nada tiene que ver tampoco con el CIS, puede nombrar lo que sucede en los últimos años cada vez que el CIS ha publicado un sondeo electoral como el de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!